Francisco, será como tú digas. Pero permíteme alzar una oración por ti. Porque no creo que estés libre de pecado. ¿Por qué siempre me estás provocando en un sesión? Perdóname, no quise ofenderte. Yo mejor voy a buscar a las niñas para que bajen a cenar. Si tienes algo que decir, dilo ya. No, yo me reservo lo que pienso. Usted mejor se calla, porque su alma, Ignacio... Es tan limpia y transparente como la suya, señora. Rosita, por favor, solo voy a hablar un minuto con él. Déjanos, ¿sí? Hablan adentro. Aparte, la cena ya está lista. ¿Te quedas? Se va. Se va. Nos vemos luego. ¿Eh? Bye. ¿Qué estudias? Nada. ¿De qué sirve? Sirve para que no seas un burro como la mayoría de nosotros. ¿De qué vas a vivir? Bueno, ¿cuántos empresarios hay que nunca han estudiado y tienen mucho dinero? Casotas inmensas con albercas bien bonitas. ¿No tienes una empresa? ¿De qué negocio vas a vivir? Siempre hay algo. Oye, ¿eres policía o qué? Nada más te digo una cosa. Si Rosita sufre por ti, te las vas a ver conmigo. Tiene 15 años. 15. Si me disculpas, mejor me voy. Ven. Me están esperando. Bye. Mi mamá me dijo que viniste a comer acá para no verme. Pues lo siento mucho. Me vas a tener que ver. Vete a comer con tu hijo. Está con su abuelita. Por un día que no se ne con él, no le va a pasar nada. Rosita. Trato de cuidarte. Por eso quise conocerlo. Para ver quién es, qué hace, a qué se dedica. ¿Por qué no te cuidas tú? Sí. Dime que por no cuidarme quedé embarazada. Dilo. Perdón, Lola. No debí decirlo. Yo tampoco debí darte la cachetada. Discúlpame. ¿Sabes lo que es el mundo allá afuera? ¿Crees que vas a estar a salvo como aquí? Ay, no te pongas trágica. Falta que me hables de drogas. Y sí lo voy a hacer. Ahorita no, pero ese es un tema pendiente entre tú y yo. Mira, no todos los hombres son iguales. Que a ti te hayan hecho daño no significa que... que todos sean como... el padre de tu hijo. Tienes que estar alerta. Mira nada más lo que pasó. Saliste con Gregorio. Sí. Y no me pasó nada. Me sé cuidar. Gregorio quiere hacerme daño. Y sabe perfectamente que lastimándote a ti me lastima a mí. Por favor, no quiero que salgas otra vez con él. Ni siquiera le hables. Y respecto a ese muchacho Temo... por favor, no te sigues con él. Temo es bueno. ¿Me prometes que te vas a cuidar? Está bien. Te lo prometo. ¿No van a cenar? Pues sí quería cenar, ma, pero... ahora es tiempo de estar con mi hijo. Bueno, pues ya es tarde. Se quedó dormido frente a la tele. Voy a ver. Papi, ¿eres tú? No, mi amor. Soy yo. Tu mamá. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. 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 Bien, Francisco. Tienes la palabra. Gracias, padre. Voy a ser muy breve. El alma de nuestra hermana está en peligro. Francisco, por favor. No puedes decir eso delante de las niñas. ¿Por qué no? Porque no, porque es terrible. ¿Y tú me vas a enseñar a educar a mis hijas? Francisco tiene mi voto. Señora Lucrecia, por favor. Esto no es una encuesta. Perdón, padre, pero tampoco es una reunión de penitentes arrepentidos. Somos una familia y tenemos diferencias. Pero de ahí a esto. Virgencita. Por favor, ilumina el alma de mi hermano para que por fin comprenda que no es él quien decide, sino tú. Después hablamos. A solas. Con permiso, padre. ¿Tú tienes algo más, Francisco? ¿Qué voy a decir? Si todo lo que digo se convierte en un desastre. Yo sí. Y quiero citar a mi señor. Aquel que esté libre de pecado. Que arroje la primera piedra. Y tú. Ve dentro de tu alma. Para que así puedas entender el alma de los tuyos. Pretendo ayudarte. ¿Me oyes? Ayúdame a entender. Tú quieres venir a cantar en el mariachi medio tiempo. Vienes, pero no todas las noches. De vez en cuando. Pero con Juan y Vicente. Los tres juntos otra vez. ¿Y por qué yo tendría que aceptar eso? Pues porque tú mismo me has dicho que la gente pregunta por el trío y por mí. Ahorita mismo. Si aceptaras mi propuesta de matrimonio. El frijol sería tuyo. Gregorio. Y yo estaría dispuesto a invertir más dinero y quizás salvar este lugar de la quiebra. En este momento solo sé una cosa. ¿Qué? Tu respuesta es sí. Está bien. El trío otra vez. Pero lo hago por amor. Yo no juego, Margarita. Yo lo hago por amor. Entonces lo del trío está hecho. Hechísimo. Y lo hago porque tú me lo pides. Muy bien. Y ahorita que nadie nos ve... ¿Cómo te atreves? La cachetada es por lo de mi hermana. Te lo advertí. No te metas con ella, Gregorio. Y ahora que ya nos pusimos de acuerdo, te dejo porque me tengo que ir a mi trabajo. Adiós. Las cometas son como unas nubes. Le planitas que también las sopla Dios. Claro. Dios es Dios y sopla muy fuerte. Mi abriendo, no puedo armar esta cometa. Yo tampoco. Ya sé. Hay que decirle a mi abuelito. ¡Sale! Abuelita, damos el frijol. ¿Van a ver a Pedro? Sí. Los acompaño. Le voy a llevar una receta. Oye, doña Evangelina, ¿qué es una receta de comida? ¿Puede dar? Ay, claro que sí. A mí también. Vámonos, vámonos. Francisco, eso fue una payasada. ¿Te parece una payasada querer salvar el alma de tu hermana? ¿Cuántas veces vamos a discutir lo mismo? ¿Cuántas? ¿Quién eres tú para imponer tus deseos? Tengo miedo, Ignacio. ¿Miedo? ¿Tú? Anunciación es débil. Siempre fue la más débil de los tres. ¿Recuerdas el día que nos abandonó nuestro padre? No, no me acuerdo. Yo tenía dos años. Yo también era un niño.